El municipio de Jibarra estrenó un colchón para la práctica deportiva de la lucha en su variante libre y recorromana, en el día que Cuba celebra esta disciplina de combate. Noticia calienta a la familia de la especialidad en el territorio, en honor al primer lugar por equipos alcanzado en el campeonato mundial con sede en Grecia en el año 2001. Para mí la lucha es el todo. Yo desde chiquitico estuve aquí con el profesor Huicho, con mis compañeros que ahora son entrenadores conmigo, y representan mucho. Por eso estoy aquí hoy apoyando de activistas, y ahora en enero voy a ocupar la plaza de entrenadores, para estar aquí con todos los niños, que es lo que me gusta. En este gimnasio nosotros nos formamos como atletas, y es una meta que nosotros tenemos cumplir el propósito de ganar, como ganamos con nosotros cuando fuimos atletas aquí con el profesor Luis Mejía, y es un orgullo estar aquí con los niños, ver los niños como evolucionan, ver los niños como mejoran cada día, y es una gran satisfacción entrenar todos los días aquí, venir a entrenar y superarse cada día, que es el objetivo. El profesor pasaba por mi casa y me decía, vete para lucha, vete para lucha, y yo me fui para lucha. Estamos festejando este día con estos niños tan bellos, que son los nuevos gladiadores del municipio. Ha sido por el esfuerzo de los padres, de los entrenadores, que han hecho un trabajo de verdad con responsabilidad, con amor, se ve que lo traen en la sangre este deporte, y tienen el deseo de también llegar a donde llegaron ellos, con esos niños, a ser los campeones, llevarlo bien lejos a la escuela de alto rendimiento, y muchos de ellos que pueden lograr ser campeones panamericanos, centroamericanos, mundiales, y hasta olímpicos. El propósito estará centrado en la captación y formación de talentos para el alto rendimiento, al tiempo de rescatar la práctica de este deporte en Jibara. Desde Jibara Alguín, Jufel Ferrer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.